En el marco de su gira por el municipio de Cozumel, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, señaló que se sostenían reuniones con las empresas navieras involucradas en el aumento de precios. De igual forma, dijo que con estas reuniones se buscará llegar a acuerdos para no afectar la economía de los cozumeleños y así analizar las decisiones tomadas sobre este tema. Pero existía antes una comunicación entre el gobierno federal y el gobierno del estado, porque no es lo único, hay otras cosas más, en los que había una consulta del gobierno federal al gobierno estatal o al gobierno municipal sobre determinadas acciones que se llevaban a cabo. En este caso no ha ocurrido así y entonces hay algunas decisiones que evidentemente debemos de revisar, debemos de buscarlos y hablar con ellos para evitar que dañen a los bolsillos, que dañen la economía, que dañen la llegada de gente a la isla y hay otras cosas más, entonces estamos en ese espacio de diálogo, de búsqueda de las autoridades federales para encontrar soluciones a determinadas acciones que, aunque legalmente lo son, tienen autorizaciones de tipo federal, pero no han tenido el consenso social, el consenso popular y sobre todo la opinión del municipio y del estado. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. Gracias.